¡Hola gente! ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a estar jugando Storm 4 en el Xbox One, antes de la salida del update 1.08. Estamos a día viernes, al menos, bueno, estoy grabando esto en jueves, no es cierto, estoy grabando esto en viernes, lo voy a aplicar en sábado, y al menos a la fecha del día de hoy no ha salido el update en el Xbox One, así que esperemos que salga un poquito más adelante. Ok, entonces, ¿con qué jugaremos? Estoy consumiendo todo mi pinche tiempo para ver qué voy a jugar. Voy a terminar jugando... Voy a terminar jugando Edokages, ¿ok? Voy a jugar Edokages, y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Esperemos que no sea, pues, tan malo, que no nos vaya tan tan mal en esta partida. El vato me sacaba, pues, bastantes rangos. Ah, miren, voy a subir de rango con una victoria, que seguramente no voy a obtener. Así que vamos a intentar ver qué pasa. Digo, en PlayStation 4, afortunadamente, es del día domingo que obtuvieron la actualización. Y bueno, nosotros estamos aquí bastante, pero bastante jodidos. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va a nosotros en esta pelea. Digo, prácticamente vamos iguales. Uy, vaya, vaya. Uy. Vamos a ver si ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Uy, qué cerca. Casi nos agarra el cambio de líder. Uy. Qué cerca, qué cerca, qué cerca. Uy, ya no tengo... Ya no tengo, ya no tengo tronquitos. Maldita sea. ¡Puta madre! Me lleva la chingada. O sea, lo bueno es que le llevo una ventaja, más o menos, entonces... Me va a dejar casi igual. Bueno, no me bajó muy poco. Te mueres, 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 te mueres. Hijo de puta madre, te mueres ahora sí. Bueno. No estuvo tan mal, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Vamos, decente, vamos, decente. Uf. Uy. No, qué mentira, que mi pinche chingadra no le alcanzó a pegar. Damn it. Estaba con mi bomba ahí para ver si lo alcanzaba a matar, pero pues no. ¿Alguien dijo campero? Qué pinche falso, güey. Puta, ya lo veo haciendo solamente a materazos. Valiendo madre. Y luego yo girando para donde no debo. Eso se ve complicado. Joven, se ve complicado. Me lleva la chingada. Ah. A la mierda. Dios mío. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No mames, what the fuck, what the fuck. Ya valí madre. Ah, qué pinche sucio. Me caga a mí perder contra personas así. Y estaba haciendo tronquito. Me caga a perder contra hijo de putas así, pero bueno. Ah, qué le vamos a hacer. Ni modo, traía demasiados ataques a distancia y yo no aproveché. De hecho, ni siquiera cambié a Minato. Pero bueno, pues esta ha sido nuestra partida. Es así como estamos en Xbox One actualmente. Una semana desde el update. Faltan como cuatro días para el DLC. Y pues prácticamente nos hemos quedado así de jodidos. Entonces, pues bueno. No hay más que hacer. Espero que les haya gustado este pequeño video. Y bueno gente, pues yo aquí me despido. Nos vemos la próxima. Y bye a todos.